¿Qué pasó mis amigos? Aquí soy Miguel Coteñito Parma, como siempre saludándole. Oiga, el otro día fui al banco, y de repente que llegan unos que empiezan a saltar, y todos al piso, que al piso, que a la cabeza abajo, y de repente dicen, no, a ti te voy a matar. Digo, ¿a mí por qué? Dice, porque tú me viste la cara, yo no quiero testigo. Digo, no, 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 mira, yo te lo juro, yo no te vi nada, no levantes la cara, de veras, mira, te lo juro, pues. Pero eso sí, ven, le digo, ven, ¿qué dices? ¿Mi mujer la de rojo? Ah, esa grabó todo, todo grabó. Nos vemos, amigo.